¿Cómo tejer cordones a dos agujas? Pues, cogemos lana, dos agujas rectas de doble punta y empezamos. Montamos tres puntos. Ponemos aguja encima de la hebra, hacemos este movimiento, se sale dos puntos y hace falta hacer tercer punto. Ahora, sin dar la vuelta, deslizamos la aguja, oye, la lana, nuestros puntos por aguja, y empezamos a tejer con punto liso. Siempre, siempre, siempre todos los puntos derechos. Llegamos hasta el final de la hebra, otra vez deslizamos los puntos por la aguja, y otra vez tejemos los puntos derechos. Otra vez, llegando a este punto, deslizamos puntos por la aguja, y tejemos con puntos derechos. Otra vez, deslizamos, y tejemos con puntos derechos. Y así, hasta la longitud que se haga. Ya cogí la prenda hecha, este es cordón que está tejido con dos agujas, y está atado ya a un gorrito. Así que sale perfecto.